Bienvenidos, mi nombre es Guptek, en este breve video vamos a hablar del Mazda 2, su interesante cambio de precio y cómo se coloca respecto a sus rivales. En una época en donde los automóviles han estado subiendo constantemente de precio, Mazda nos sorprende con su versión 2023 del Mazda 2. No solo bajó de precio, sino que aumentó su nivel de equipamiento. El modelo 2022 contaba con tres niveles de equipamiento, que iban desde los $309,900 pesos hasta los $369,900 pesos mexicanos. Para el modelo 2023 mantiene esas versiones con un precio menor. Concretamente, la versión de entrada baja su precio en $36,000 pesos. La versión iSport y iGrand Touring baja $26,000 pesos. Por supuesto, esta disminución de precio lo hace manteniendo el mismo nivel de equipamiento. No solo eso, añade una versión especial con asistentes a la conducción y seguridad, como frenado autónomo en caso de emergencia, detección de cambio involuntario de carril y luces altas automáticas. El precio de segmentos como lo veremos a continuación. Teniendo en cuenta el equipamiento de seguridad, confort y precio en conjunto de la versión de entrada, lo convierte en este momento como la versión más atractiva de su segmento. Incluso es una excelente opción frente a modelos de un segmento inferior. De hecho, en su siguiente versión, iSport, continúa siendo más barato que varias opciones de entrada de su competencia directa. Teniendo en cuenta el precio y sistemas que incluye la versión más equipada, Carbon Edition compite de forma cercana con la versión Platinum del Versa. Sinceramente, esta versión del Versa me parece todavía un poco superior a la del Mazda 2. Es más costosa, aunque incluye asistentes como monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Asistentes muy, muy útiles. Además del sistema de visión de 360 grados. Personalmente, creo que el Mazda 2 se hubiera vuelto la opción definitiva si en lugar del sistema de luces automáticas hubieran puesto el monitoreo de punto ciego y sensores delanteros. El sistema de luces automáticas es cómodo, aunque en realidad es poco útil. Si los sensores detectan que la iluminación del camino es suficiente, las luces automáticas no se van a activar. Si me permiten recomendarles entre las distintas alternativas, priorizando sistemas de seguridad y equipamiento, esta sería mi lista. Por último, para elegir la opción ideal, también intervienen otros aspectos. Si en tus prioridades se encuentra el espacio, el Mazda 2 no es tu opción. En cambio, si el espacio para ti no es prioridad y sí lo son los acabados y las sensaciones de manejo, por supuesto, el Mazda 2 es tu opción. Adicional a todo esto, y muy importante, yo recomiendo que vayan a las agencias más cercanas y prueben todas las opciones que tienen en mente. No hay nada mejor que eso. Así como checar las disponibilidades. De momento, los tiempos de entrega todavía son bastante grandes. Me gustaría saber su opinión acerca del cambio de precio del Mazda 2. ¿Han tenido alguno? ¿Les gusta o no les gusta? Si este video les gustó, les agradeceré que me dejen un like y un comentario. Así el algoritmo de YouTube me trata bonito y puedo continuar haciendo más y mejores videos para todos ustedes. Si tienen dudas o sugerencias, también me las pueden dejar abajo o a través de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.